Boca y Hebraica se enfrentaban en la semifinal de la Copa Argentina, cancha de Racing. Ya esperaba Ferro en la contienda definitiva después de Golier a Pinocho. Pasaba el saludo mundialista y comenzaba a rodar la pelota. Mucho público se acercó hasta Avellaneda para vivir este encuentro que siempre suele ser parejo. Siempre Hebraica suele complicar a Boca. Y en la primera va a llegar el remate de Birenwein. Tapaba bien Lucas Farache en el día de su cumpleaños. Haciéndose gigante el arquero convocado por Matías Lukui para la Copa América. Y en la contra era buena la jugada rápida de Santos para Franco Martínez Riberas. No prosperaba el ataque. Otra vez Hebraica manejando la pelota en salida. Y atención porque Matías Edelstein abría. Va a volver a recibir el jugador goleador del campeonato. Pero la pierde con Rejala. Y el que aprovecha es Kiki Vaporaki para sentenciar a Kraveski adentro del área. Para poner Boca 1, Hebraica 0. Iban solamente 5 minutos de juego. Y Kiki Vaporaki abría el marcador. ¿La palomita por qué? Para un amigo, para Johnny de Calcio que siempre me acompaña. Justo que lo vi. Y le dije que le iba a dedicar un gol. Así que fue para él. Con dedicatoria incluida del fueguino. Y Kraveski que salvaba el arco del equipo de Nacho Cabral. Ante el remate de Richard Rejala. Después probaba el pulga Geratki con efecto. Controlaba bien el 1 que tiene Hebraica. Que no podía salir claro de la presión alta de Boca. Esta va a ser una de las pocas situaciones que genere Hebraica. Y Gaby Edelstein que remataba cruzado y afuera. Pipi Jiménez, una de las figuras del partido. Lo controló muy bien a Pastor. Va a salir jugando. Basile, Catardo. Van a buscar el segundo palo. Y no llegaba Pipi Jiménez que le había empezado para definir. Se salvaba Hebraica y Boca controlaba. Dominaba y era efectivo para llegar al arco rival. El pulga Geratki buscando el taco del ruso Maina. Era un golazo. Era la marca registrada. Pero Kraveski sacó el manotazo. Para no dejar que ese gol recorra el mundo. Y en la contra sacaba rápido Kraveski. No llegaba Pastor. El remate se iba desviado. Todo esto acontecía. En la primera etapa Catardo por derecha. Busca el remate cruzado y es tremenda. La respuesta de Kraveski para decir que las cosas estaban solamente 1 a 0. A pesar de que Boca generó muchas situaciones. Otra vez Catardo enganchando. Probando desde afuera del área. El palo y Kraveski les decían que no. Merecía otro gol Boca. Pero Kraveski era la figura. Y así nos vamos a ir al descanso. Con las cosas 1 a 0. Y con esta que va a tener Gabi Edelstein. Y Farage evitando el empate. Atención. Tiro libre en la puerta del área. Esta va a ser una de las más claras del partido. Apunta Mati Edelstein. Y el ángulo. Clang. Que le dice que no. Se salvaba Boca. Se perdía el empate del equipo de Nacho Cabral. Que aquí va a tener otra vez la marca registrada. El pase largo. Llegaba Edelstein. Y Farage achicando rápido. Para evitar el empate. Tiro libre para Boca. Probaba Santi Basile. Y Kraveski volaba para sacarla en el segundo palo. Era un partidazo ahora de ida y vuelta. Porque Braica había mejorado en la segunda etapa. Y porque Boca estaba solamente un gol arriba en el marcador. Pero va a llegar esto. La jugada y el golazo. Tremendo de Richard. El uruguayo. El mascota catardo. La hicieron entre Alamiro Vaporaki. Y Andrés Santos. Y el uruguayo la colgó del ángulo. Golazo para poner las cosas 2 a 0. Y empezar a sentenciar la semifinal. Hebraica va a intentar con Ari Birenwain. Como arquero jugador en los minutos finales. Va a llegar esta jugada donde remataba Pastor. Y donde era claro penal. La pelota le daba en la mano a Basile. Hace el gesto Leandro Lorenzo de que se quiso cubrir. Pero claramente tenía el brazo extendido. Era penal para Braica. No lo dieron. Por eso las protestas. La verdad que fue clave. Fue penal. La verdad que fue un tremendo penal. Y que nos daba la posibilidad de checar un poco el resultado. Con 3 minutos de juego todavía. Porque era jugador. Por eso el enojo de Ari Birenwain. Y de todo Hebraica. Eran los instantes finales. No le dieron el penal. A Hebraica le costó mucho llegar al arco de Farage. Con arquero jugador también. No iba a haber tiempo para más. Sonaba la chicharra. Fue victoria 2 a 0 de Boca. Ante Hebraica. Y jugar a la final. Ante Ferro. Bueno, un partido durísimo. Es un equipo que sabe lo que quiere. Sabe lo que juega. Tiene buenos jugadores. Viene trabajando con este cuerpo técnico. Ya hace unos años. Y la verdad que iba a ser trabado. Se definió por un par de goles. Y bueno, nada. Este equipo sí. Tiene jerarquía. Tiene ese espíritu de ganador. Y mentalidad ganadora. Así que bueno. Jugaremos otra final. Esperemos que esta venga para nuestro lado. No tener que sentir en penales otra vez. Bueno. Han dejado todo ante Boca. No se les dio. Pero con qué sensaciones te vas de acá de Racing. Ahora bajé un poco más. La verdad que estaba un poco caliente. Por la situación. Por el final que no se cobró. Sabiendo que son situaciones límite. Son finales. Hay muy pocas situaciones. Y la verdad que... Bueno. Nada. No me quiero quedar tan solo con esa jugada. Creo que se hizo un muy buen partido. Creo que así todo. Hay cosas por mejorar. Y vamos a seguir trabajando. Para seguir estando a la altura. Que todavía quedan finales por jugar. Que al equipo lo vi muy bien. Por momentos con el dominio del partido. Con la pelota. Por momentos nos sacaron la pelota. Pero supimos marcar. Supimos sufrir. ¿Por qué lo ganó Boca? Por esto que te digo. Quizás no nos desesperamos. Cuando ellos agarraron la rienda del partido. Porque en un momento se hicieron cargo de la pelota. Quizás nosotros por estar ganando. Nos empezamos a meter un poquito más atrás. Pero creo que estuvimos bien defensivamente. No nos llegaron mucho. Después al final ellos ya vinieron con todo. Y obviamente algo te llegan. Pero creo que en el total de partidos fuimos mejores. Cuarta final del equipo en el año. Kiki me decía. Esperemos no sufrir otra vez en los penales. Bueno. ¿Se disfruta llegar a otra final? ¿O se siente ya la presión de decir. Bueno. Ganemos de nuevo. No. Obvio que se disfruta llegar a la final. Hay que disfrutarlo hoy. Y ya mañana pensar primero en el CECLA. Tratar de asegurar la primera posición. Y después bueno. Supongo que se juega la semana que viene con Ferro. Y obviamente llegar a la final. Es cumplir un primer objetivo. Pero nosotros la queremos ganar. No queremos quedarnos con llegar a la final.